Volver del infierno y mirar a mis muertos, sentir el precipicio que fue solo una poza, que fragmentar cualquier vida es humano cuando es solo un capricho. Volver del infierno y abrazar a mis demonios que aún habitan conmigo, declararles mi amor para que se vayan y corran a esconderse de mí en cualquier bar o estadio. Volver del infierno y blindar con una piscola en la mano y declararme invicta es mentira. Porque los daños fueron muchos en la soledad infinita, el llano magno. Volver del infinito es quedarme con la boca y llorar de dolor. Porque no se puede llevar los cadáveres que amaste, es tarde mi amor, para pedirme que baje por ti, para pedirme que no llore más, para pedirme que sane, para pedirme que olvide, para pedirme que intente bajar otra vez y traerte de vuelta. Volver al infierno es sentir la vida y el calor, recordar quién soy. El infierno fue mi hogar en el frío y en el desamor. Y por mí volveré las veces que quiera para cubrirme de fuego o mirar el sol. Que los demonios esperen como esperé yo. Que esta primavera llorará un fuego cuando miran a la que regresa hoy. Por estas calles. Por estas calles no voy a dejar pedazo de mi cabeza. Por estas calles no voy a dejar el mundo que está ahí afuera. Por estas calles no gastaré más mis zapatillas viejas. Por estas calles que me llevaron al suicidio majestuoso de cifreses en invierno. Por estas calles las que me llevaron a comerme todo mi veneno. Fueron por estas calles las que un hombre me ató el cuello y me paseó todas las noches en invierno. No quiero estas calles, no quiero ver sus chicles pegados en el cemento. No quiero ser una caminante a quienes les dan un par de calmantes y la despiertan con un golpe brillante. Y por estas calles no miraré más sus gargajos. Y no miraré más sus pasos ciclísticos de fomigo. Y no miraré más las siluetas de mis mandigos. Por estas calles que me dieron la vida, hoy me dan la partida. Bueno, voy a leer dos retomas. El siguiente texto que voy a leer se llama... Se llama La primera petata para aliviarse. La primera petata para olvidarte la conseguí con un par de monedas viejas y alejas. La primera petata para olvidar tenía un trago amargo con tacto y alto. Tenía olor a colonia de bebé, tenía risas de mocos y tenía abrazos de mis hermanos locos. La primera petata para olvidar me dejó la garganta ardiendo para sacar el dolor de tus besos en invierno. Me dejó con calor y borró el frío de la calle. Cuando te fuiste caminando a otro valle. La segunda petata para olvidar fue más llorada, fue más acompañada, fue más tranquila, fue más despedida. Cuando me la terminé ya ni tu nombre me sabía. A veces somos la diva de la costanera. Nos bajamos de las bicicletas, nos bajamos de las cañonetas. Mi pelo es adornado y acariciado en las peluquerías del barrio. Los anillos de oro los transformo en lobo. Las carteras lujosas las lanzo del puente para que la cajen en los barrios imponentes. A veces somos la diva de la costanera. Desfilamos bus on night, miramos en los ojos puras stars. Caminamos con la navaja escondida por si sale una risa en la negrina. Caminamos entre líneas y nos encantan las golosinas. Si nos miras de cerca te sacaremos un par de muelas. Cuando usted nos vea, camine, pase de largo. Que tenemos los pies llenos de barro y en el alma pura angustia sonando.